¡Hola, hola! Yo soy Marga y hoy en Un Día para tu Semana les enseñaré a preparar leche condensada súper fácil, económica y deliciosa. Y comenzamos colocando en una olla un litro de leche. Le añadimos 230 gramos de azúcar y revolvemos hasta integrarlos. Encendemos el fuego a temperatura media y revolvemos constantemente. Cuando veamos que va a hervir, lo colocamos a temperatura baja. Ahora podemos revolver de vez en cuando, es decir, puede ser cada 5 minutos, pero siempre estando atentos a la preparación para que no se nos queme. A medida que va pasando el tiempo, se va reduciendo la leche y va tomando un color amarillo. Cuando veamos que la preparación espese, no podemos dejar de revolver. Al ver que se van formando unas burbujitas, lo apagamos porque quiere decir que ya nuestra leche condensada está lista. Después de que la mezcla se enfríe, va a tomar una consistencia espesa. El tiempo que me llevó preparar la leche condensada fue de 1 hora y 15 minutos aproximadamente. En un día para tu semana preparamos recetas fáciles, pocos ingredientes y deliciosas. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestras nuevas recetas y, por supuesto, darle me gusta. ¡Chao, chao! Chau, chao. Gracias.